Una de las empresas de tecnología más grandes del mundo anunció una mayor implicación en el combate a la pandemia. Y es que Google indicó que hará una serie de donaciones financieras y tomará medidas para ayudar a las campañas de vacunación en Estados Unidos y en todo el mundo, incluyendo un agente virtual para guiar a las personas con poco o ningún acceso a Internet. Este será accesible por mensaje de texto, chat en línea o teléfono. El mecanismo permitirá además a las personas concertar una cita para vacunarse o hacer preguntas básicas sobre su elegibilidad en 28 idiomas diferentes. La rama de computación en la nube del gigante tecnológico desarrolló la herramienta principalmente para personas con acceso limitado a Internet, se explica en un comunicado. Con esto, Google dice que quiere facilitar la vacunación en comunidades con escaso acceso a la atención sanitaria. La empresa californiana además se comprometió a suministrar 250.000 dosis de vacunas a los países necesitados, a ayudar a financiar centros de vacunación temporales en Estados Unidos y a proporcionar 250 millones de dólares en subvenciones publicitarias para ayudar a los gobiernos y a las organizaciones sanitarias, incluida la Organización Mundial de la Salud a difundir estas campañas.